Desde hace varios días unos 50 canguros esperan ser recogidos en la autoridad nacional de aduanas pero hasta el momento nadie ha reclamado por ellos. Los canguros llegaron en una embarcación directos desde Australia y serían utilizados como forma de pago para una transacción entre miembros del Molirena y el PRD pero al final la transacción no se llegó a concretar y los canguros han quedado varados en aduanas. Si nadie llega a reclamar los canguros en 20 días los mismos serán rematados a restaurantes de comida china donde se esperan que sean preparados como deliciosos siu maiz.